El fertilizante llamado triple 15 más 11S de Becol es una fórmula química especial y granulada que llega a nuestro país en el puerto de Santa Marta, en el buque Albatros, desde el lejano país de Rusia. Nos encontramos en el buque Albatros, un buque ruso que partió desde un puerto llamado Musman. Se demoró 21 días para llegar a este puerto en Santa Marta, trae 20 mil toneladas de fertilizante químicamente formulado y esto va a beneficiar a varias federaciones de caficultores, paperos, en fin, que están trabajando aquí en Colombia y que seguramente van a beneficiar su economía ya que este fertilizante viene a bajo precio. 120 horas de operación continua en puerto, más de 300 personas y 8 empresas de logística serán necesarias para desembarcar el fertilizante. Este producto es elaborado en Rusia por Fosagro, una de las empresas más influyentes en la fabricación de productos para el agro, en especial fertilizantes compuestos. Cada grano de esta materia prima trae los tres componentes necesarios para abonar la tierra y lo hace de manera homogénea. Con la importación de este fertilizante se busca mejorar la economía de los productores colombianos, ya que se ahorra de un 6 a un 12% por bulto o tonelada. Hasta el momento FedePapa es el primer gremio comprometido con este esquema que plantea el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con la compra de este producto. Gracias.